hola hoy les tengo un truco para ver cómo conseguir la 4000 horas de reproducción de youtube más rápida lo que primero que tienen que hacer es van a google chrome buscan la extensión de google en la extensión de google vamos a buscar una bpn que sea gratis yo instale esto que es gratis luego que la tengan la activan van a conectar, la activan después que la tengan activada van a youtube todos sus videos lo agregan a una lista de reproducción todo su video a una lista de reproducción y esa lista pongan todo su video le dan a reproducir lo ponen en la calidad más baja lo ponen en silencio y luego le dan a duplicar pantalla si tienen 16 llegas de rana la puedo duplicar hasta 20 veces en mi caso yo la duplique 50 veces todo en silencio todo en silencio se queda duplicando yo lo deje la noche entera repitiendo para probar para ver cuantas visualizaciones me dan y ya eso es todo así pueden tener todas las horas de reproducción más rápida recuerden activar la bpn para que les cuente las horas y no les cuenten que están reproduciendo en el mismo sitio gracias espero que les funcione y suscribanse por favor para ayudarme amén